Regresando rápidamente a nuestro país, la Superintendencia de Telecomunicaciones pone a la disponibilidad de 100 empresas privadas la misma cantidad de números telefónicos cortos, es decir, números telefónicos de cuatro dígitos que inician con los números 1 y 7. Tal ha sido la demanda de estos 100 números que ya solo quedan 46 y se hacen subastado hasta por 355 mil quetzales. Tal es el caso del número 1779 comprado por la Universidad Panamericana esta mañana. Según la CIT, estos números son codiciados debido a que son fáciles de aprender por los consumidores de servicios o productos y eso incrementa así las ganancias de las empresas. Después de que se vendan estos 46 números, no habrán más números cortos que ofrecer a las empresas privadas. Escuchen. Eso quiere decir que quedarían entonces 46 números disponibles del universo de 100 que tenemos. Estos números tienen muchísima preferencia en empresas que tienen planes comerciales muy agresivos. Entonces, las empresas de comida rápida les gustan estos números porque reciben pedidos. Y en estos pedidos no tienen que recordarse de un número de ocho dígitos, sino únicamente de cuatro. Esto les ha favorecido porque sus ventas se han visto incrementadas en un porcentaje sustancial gracias al número de cuatro dígitos. Vamos.